Buenos días, vamos a dar inicio a la clase de estudios sociales para continuar con la geografía de la reacción muscular que hemos venido viendo esta semana. Para continuar, por favor, busquen su libro y ubíquense en la página 180, por favor. Cuando estén ubicados ahí, me dicen. Profe, vamos a utilizar el cuaderno. ¿Cómo, Felipe? Vamos a utilizar el cuaderno. Por los momentos no, solo el ligo. ¿Listo, chico? Bueno, los que ya que me los digo, por favor, ubíquense en la página número 180 y ahí vamos a ver el procedimiento que realizamos el día martes, ¿sí? Con datos importantes de la vida de Galápagos. Entonces, vamos a seguir con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, implica dos razones por las que la Galápagos es considerado patrimonio mundial, ¿ok? Entonces, van a poner dos razones por las cuales la Galápagos fue considerado por la UNESCO como patrimonio mundial, ¿ok? Son las 9 y 2. A las 9 y 10 deben, por favor, terminar. Si tienen alguna duda, me avisan, ¿ok? Entonces, bueno, empieza a correr el momento y, por favor, que no se hagan. Si, por favor, que no se hagan. Si, por favor, que no se hagan. Gracias. 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 Bueno, chicos, ya ha pasado el 7 minutos. Entonces, Jo Charles, después que terminaste, di una de las razones por la cual Noe cuando todavía está en Ecclutadda la página. ¿Puedo decir yo? ¿Por qué? ¿Puedo decir yo? Claro, Jorge. Por el turismo de la barca Galapa. ¿Por el turismo, dices? Por el turismo, sí, por su fauna y flora. Ah, bueno. Por las flores. ¡Profe, no! ¿Yo puedo decir otra? Por la fauna y por las flores. Oye, el turismo no, ¿qué? Porque igual no son como ahí. ¿También? Eh, yo tengo por su belleza y sus procesos ecológicos. Muy bien. Esos procesos ecológicos, recuerden que se hizo con el tiempo, ¿ok? Eh, por favor, Felipe, ¿qué pusiste tú? Eh, yo puse... ¿le digo las dos o uno? Eh, ¿si quieres decir las dos o solo uno? La primera la puse porque tiene especies muy exóticas y en peligro de extinción. Muy bien. La segunda puse... Eh, la segunda no tengo. Ok, la primera. Esa es una de las respuestas correctas, chicos. Por las especies endémicas que hay en este lugar, ¿sí? Eh, Nicolás. Nicolás, ¿te pusiste? Yo puse que las Islas Galapagos fueron declaradas por la UNESCO porque a mí no es... porque... Definitivamente, este... Eh... Isaac, por favor. Eh, sí, profe. A ver, ¿le digo igual a solo una o las dos? O sea, como tú quieras, si quieres decir las dos, también puedes. Ok, eh... La primera que puse es, eh, o sea, por flora, por todas las especies que hay, endémicas, y la otra que puse... Eh, porque pasaron cosas muy importantes como la llegada de Darwin, creador de la teoría de la evolución. Muy bien, hija. Eh, Martín. Eh, le... Le voy a decir, bueno. Yo tengo por la variedad de animales que hay y por la flora y fauna. Ok, bien. Mateo. Yo puse por su extraordinaria flora y fauna y porque su ecosistema es único en el mundo. Ok, muy bien, excelente. Todas las respuestas están perfectas. Vamos a continuar con, eh, la página número 181, chicos. Entonces, miren lo que nos pide. Llena este organizador relacionado con las fuentes de trabajo de Galápagos. Entonces, aquí vamos a tratar de, eh, recolgar los videos que nosotros vimos, las láminas de PowerPoint y vamos a ver cuáles eran las fuentes, vamos a reparar cuáles eran las fuentes de trabajo de las personas de Galápagos. Entonces, en el primer recuadro dicen el sector económico que genera más fuentes de empleo, cuál sea. El sector, el sector que se requiere para controlar el cumplimiento de las normas. El sector que puede causar estado si no se maneja bien. Y el sector importante para estudiar lo que ocurre en las especies. Ok. Entonces, vamos a tomarnos un tiempo, vamos a pensar y vamos a llenar este recuadro, ¿sí? A las 9 y 20 ya deben haber culminado, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, por supuesto, fue bueno. Profe. Dígame, Jorge. No entiendo. Se dice, ¿quién es la organización relacionada con las fuentes de trabajo de Galápagos? Dice, ¿el sector económico se genera más fuentes de empleo? Tienen que pensar, recuerden lo que hablamos o si no, puedes ya. ¿Qué es lo que genera más fuentes de trabajo y más dinero en Galápagos? ¿Qué? El turismo. Exacto. Entonces, así van a pensar para contestar las otras palabras. Gracias. 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 guayas, los guayas, los vigilantes, ¿verdad? Los vigilantes que están ubicados ahí en la línea de Galapagos. Perfecto. ¿Un sector que puede causar estragos si no se maneja bien? ¿Qué es estragos? Afectos, pues, judiciales, malos. ¿Quién tiene la respuesta? No, no tengo. El sector que puede causar estragos si no se maneja bien. Ahí en Galapagos se está explotando algo, ¿sí? Que puede afectar. La pesca del pepino del mar. La pesca, muy bien. No específicamente pepino del mar, pues, acuérdense que ellos también pescan otras cosas, ¿sí? Pero está perfecto. La costa también está en vieja. Ya fuérdense también de la pesca ilegal de tiburones, ¿sí? Entonces, muy bien, Jorge, esta es la pesca de la pesca. Vamos con la cuatro. El sector importante para estudiar lo que ocurre con las especies. ¿Quién estudia las especies? Con los mismos, ¿sí? Siguen la misma rama de Charles Darwin, los científicos. ¿Ok? La investigación científica. ¿Ya copiaron? ¿Ya copiaron? Sí, profe. La investigación científica. Ok, chicos. Vamos con la siguiente. Dice, discutan entre ustedes las posibles recomendaciones para mantener el equilibrio de los ecosistemas en la lápagos. Tomen en cuenta la siguiente área de trabajo. Planteen sus recomendaciones en una plenaria. Entonces, ¿esos recuerden ustedes los tienen llenos o los tienen vacíos, chicos? Donde hay, este, unos cuadros como de color, color piel. ¿Los tienen vacíos? Están llenos. ¿Están llenos? Sí. Entonces, bueno, vamos a debatir entre nosotros. Entonces, vamos a pensar qué recomendaciones serían buenas para mantener el equilibrio en los ecosistemas en la lápagos en cuanto para los habitantes del lugar. ¿Qué deben hacer los habitantes de Galápagos para no afectar los ecosistemas? ¿Qué opinan ustedes? No explotar la pesca. Muy bien, no explotar la pesca. ¿Quién más? No. No maltratar el ecosistema. Ajá, pero ¿cómo se puede maltratar el ecosistema, Mateo? Ya hablamos. Ya va. Porque los turistas pueden botar algún tipo de basura o químico. Muy bien. Entonces, evitar botar este tipo de desechos, ¿Verdad? Felipe. Evitar dañar las plantas porque van a coger flores o así. Muy bien. Excelente. ¿Quién más? No maltratar a los animales terrestres, no arrancar las plantas. Profe, puede ser no botar basura porque la mayoría de las personas que va a centros turísticos siempre encuentran un carrito de comida, o sea, compran la comida, se la comen, hay un basurero enfrente de ellos y lo botan por ahí. Muy bien, excelente. No botar basura. ¿Sí? Y, profe, los que más contaminan son los adultos y niños. Exactamente. No contaminar el agua, ¿Verdad? Bueno, esa es una de las maneras que tienen que hacer los habitantes, ¿Verdad? Las personas que vienen ahí y también los turistas, ¿Verdad? Para los turistas yo creo que es exactamente lo mismo. Ahora, ¿Qué deberían hacer las autoridades de la ISNA para que se mantenga este ecosistema en equilibrio? ¿Aplicar reglas y si no ocurren ponerle una demanda? Muy bien, una demanda no puede ser, sino puede ser más bien una multa, ¿Sí? Eso es. Ajá, entonces, ¿Qué tipo de reglas piensan ustedes que deberían hacer? ¿Alguien puede pensar en un artículo y decir, bueno, a mí me parece que esta puede ser una buena regla, ¿Sí? Entonces, ¿Quién quiere compartir con nosotros? ¿Sí? Perdón, profesor, ¿Qué dijo? Una regla. Hay, ustedes, estamos diciendo que deberían hacer las autoridades para mantener este equilibrio. Jorge dice que deberían hacerse reglas, normas. Entonces, les estoy preguntando qué tipo de normas ustedes creen que se pueden realizar. piensen y comparten con nosotras que un buen anónimo ustedes podrían aplicar si ustedes formarían parte de, de, de estas autoridades. Profe, eh, una cosa le quiero comentar, aunque no es de aquí, en España cuando no cumplen una regla con salir con mazalilla les multan 504 dólares. Ajá, sí, sí, eso me han, le habías comentado de, de no, si no cumplen una regla ponerles una multa y claro, las multas deben ser bastante costosas para que a la gente le duela sacar el dinero de bolsillo y no lo vuelva a hacer. Ajá, entonces, eh, ya pensaron, ¿qué reglas pensaron que se deberían poner en galácter? Eh, una es que, el guardia, o sea, yo pondría guardia que tienen la, en donde hay animales y que pueden que no les casen, que no les maten, que no les maltracen. Ok, eh, ya existen los guayas de seguridad que los vimos en la parte de arriba, estamos hablando de, eh, reggae, claro, eso sería una norma, que, 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 que se obligue a que hayan guayas, pero, las reglas, hay tantas reglas que pueden ponerse, por favor, chicos. No contaminar las aguas. Cuidar las aguas, ¿verdad? No sé, no llevarse una especie endémica. Muy bien, no arrancar o no llevarse una especie endémica, perfecta, ¿qué más? Prohibido botar basura, ¿sí? Prohibido botar basura, prohibido alimentar a los animales, prohibido, eh, ensuciar, ensuciar las aguas, eh, bueno, no hay tantas prohibiciones y, se podría poner, las personas que incumplan con esto, eh, se les multará con, no sé, cuántas unidades de utilitario, ¿sí? Entonces, con 500 dólares, pongamos, ¿ok? Entonces, eso sería bueno para que las personas tomaran conciencia y lamentablemente, como a veces la gente piensa con el dinero, si les tocan el bolsillo, a lo mejor, sí reaccionan, ¿ok? Ajá, ¿ustedes qué piensan que deberían hacer los buques turísticos, es decir, los barcos, para que, para no afectar los ecosistemas? No, no pescar a las especies endémicas del mar o exóticas y no a la explotación. Muy bien, ¿verdad? O sea, pescar, los pescados que sean comunes, ¿verdad? Y, de una manera que no sea muy grande, ¿verdad? O sea, de una manera moderada. Pero estas especies endémicas o exóticas, no, totalmente prohibido la pesca de ellos, ¿ok? Muy bien. Profe, creo que una regla también sería la, ¿cómo es? La pesca adecuada, o sea, lo que es normal, así, más rica. Sí, perfecto. Tener una, esto se llama pesca sustentable, ¿ok? La pesca sustentable, chicos, es aquella pesca en donde tiene lugares específicos para pescar, tiene horarios, tiene tiempo y tiene una clasificación de las especies que pueden, que pueden, pescar, ¿sí? Cuando una pesca no es sustentable, es cuando estas personas van a los lugares y pescan y pescan y pescan animales pequeños que ni siquiera han llegado su vida adulta y tantos animales, entonces cuando cazan este tipo de pesca, en este tipo de especies que son muy pequeñas o que son, están en peligro de extinción, lo que va a tener terminada y acabar con las especies, ¿ok? entonces por eso hay que tener tiempos de pesca según su especie, en lugares específicos y por eso es que también hay muchas organizaciones mundiales en donde para conservar el ecosistema marino está prohibida totalmente la pesca, no se puede, son lugares en rojo que no se pueden pescar si no las personas se meten en ningún gran problema, entonces todo esto es para favorecer una pesca sustentable que se pueda sostener este recurso a lo largo del tiempo, ¿ok? ¿entendido hasta aquí chicos? Entonces, con esto terminamos el tema, con esto terminamos el tema de los malápagos para en la próxima clase hablar un poco de la cultura de las personas, es bastante interesante conocer la verdad, qué les gusta comer, cuáles son sus fiestas, entonces con esto terminamos pero estén pendientes en su plataforma que les puede hacer llegar una hojita de trabajo sobre esto es lo que hemos visto para poder continuar en el día martes con la cultura de las personas insulares, ¿ok? ¿hay alguna pregunta hasta aquí o está todo perfecto? Sí, todo está perfecto, muy bien, está perfecto, muy bien chicos, me alegro de mucho, entonces con esto vamos a finalizar la clase y nos vemos ahora más tardecito con Ciencias Materiales, ¿ok? Ok, profe, chao, 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 profe, chao,